García Padilla miente en sus anuncios. Pero cuando le preguntaron en una entrevista ¿Usted reemplearía en el gobierno a esas personas? Tuvo que admitir que no. El gobierno no tiene ese capital. ¿Lo ves? Acorralado. Porque sabe que él y su gobierno no dejaron ni un centavo para pagar la nómina. Pero repartieron 14 mil millones en contratos a sus amigos populares. García Padilla y sus mentiras son Demasiado riesgo para Puerto Rico. ¡Gracias!